¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicos, hay que ensayar muy bien, esta es la coreo, la apertura del evento no puede fallar. ¡Vamos a hacer la play! ¡Pone play, Marquita, dale! ¡Vamos, eh! 5, 6, 7, ahora. ¡No te da el humor! ¡Por qué mi chico ayer no me llamó! Estoy cansada, deprimida, lastimada y nunca me pide perdón. ¡Es un bajón! Vos ya sabes, y lo sabes Vos ya sabes que no te escucho, no le importa y no te da lo que quieres Vos ya sabes Venir, buscar, mirar No ves que hay tantas cosas para conocer Vos ya sabés, vos no sabés Vos no sabés, sabés, sabés Muy bien Tu chico te hace mal, venlo y escapa Ay, 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 ay Yo me pregunto qué sucedió Porque mi chica está de mal humor Y aunque le digo que me dé lo que le pido No me da la solución Es un bajón Vos ya sabés, bien lo sabés Vos ya sabés que no te escucha o no le importa Y no te da lo que querés Vos ya sabés Venir, buscar, mirar No ves que hay tantas cosas para conocer Vos ya sabés, vos no sabés Vos no sabés, sabés Señora Ven, ¿está bien? ¿Sí? Sí, 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 sí ¿Qué pasa? No, no ¿Dónde estoy? Vos lo sabés, vos lo sabés Vos lo sabés, sabés, sabés muy bien ¿Dónde estoy? Vos lo sabés Joder ¡Vos lo sabés! ¡Vos lo sabés!